Que al final ahí están los muchachos, los niños beneficiados, entonces como medios nos toca primero dar la buena imagen. Ya lo vimos, el año pasado hubo muy mala información, la sociedad se dejó llevar por rumores y por información no correcta al 100%. Entonces nos toca como medios dar a conocer la realidad. No nos queda duda a nadie que los mexicanos tenemos mucho corazón y el Teletón nunca ha sido la excepción. Y estoy seguro que vamos a salir adelante. El lema de la campaña, unidos seguiremos adelante, seguramente va a ser una realidad. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó Anabel Martínez Arzola.